Este segmento es presentado por Focus Your Mind. Qué gusto tenerte y siempre gracias por esa deferencia para nuestros televidentes. ¿Cómo estás? Muy bien, Jerry. Muy buenos días a vos también y a todos los oyentes de Zona Deportiva. Definitivamente feliz, motivado, como siempre, por traer buenas noticias para aquellas personas que estando al día de hoy todavía siguen pensando en aprender o no el idioma inglés. Exactamente. Bueno, explícanos un poco cómo es el concepto de Focus Your Mind y por qué es un programa que se distingue del resto en el país. Focus Your Mind es una corporación internacional que cuenta ya con 15 años a nivel de Latinoamérica. Nos dedicamos a capacitar niños, capacitamos jóvenes y principalmente profesionales que quieran aprender o perfeccionar lo que es el idioma inglés, pero en tan solo 10 meses. Un programa maravilloso, Jerry, que logra que las personas en tan solo 3 meses aprendan a mantener una conversación fluida. En 6 meses puedan leer, puedan escribir, puedan dominar gramática y en un total de 10 meses ya estar preparados para poder realizar el examen TOEFL. Lo más bonito es que es un programa práctico, sencillo, sin notas, sin tareas, sin exámenes, donde garantizamos el resultado en tan solo 10 meses al 100%. Antes de pasar con Rudy, ¿por qué no les damos el teléfono a los televidentes y la promoción que les trae desde el día de hoy? Sí, definitivamente. A las primeras 100 personas que nos llamen en este momento, les vamos a otorgar un 50% de descuento. Pero tienen que llamar en este momento. Los números son 24-58-44-45. Allí tiene que llamar. Es una llamada que usted tiene que hacer donde le van a pedir que deje grabado su nombre, número de teléfono, indicando que está escuchando zona deportiva. Y si le es más fácil enviar un mensaje a través de un texto normal o WhatsApp, lo puede hacer. Y si usted de las primeras 100 personas que llaman en este momento o no se escriben, va a recibir ese 50% de descuento para aprender inglés en tan solo 10 meses. Perfecto. Ahora vamos a saludar también a Rudy Solís, que nos acompaña. Bueno, qué gusto tenerte. Tú, pues, un muy buen proyecto de Focus Your Mind, porque pasaste de ser alguien que completó el programa a hoy un coach del mismo. ¿Cómo fue tu experiencia primero como estudiante para completar este curso? Ok, pues, como usuario fue una experiencia bastante agradable. Aprendimos inglés de una manera totalmente diferente, en el cual nosotros nos enfocamos en conversación, en practicar el idioma inglés. Es un método bastante llamativo, ya que nosotros, desde el momento en que iniciamos, ponemos en práctica el inglés. Lo vamos construyendo poco a poco y nosotros vamos a ir practicándolo, vamos a aprender diferentes partes del inglés, vamos a aprender incluso diferentes pronunciaciones. Como sabemos, tenemos diferentes pronunciaciones a nivel mundial y de esta manera es que nosotros vamos avanzando y la manera de aprendizaje es de una manera totalmente diferente. Al igual que Rudy, son miles de personas ya que han completado el programa de Focus Your Mind, que hoy son bilingües, y acá les presentamos algunos de los testimonios. Estudiar aquí, la verdad, fue una experiencia bastante gratificante porque fue una manera diferente de estudiar. Disfruté todo el proceso, fue diferente a cualquier otro lugar donde haya ido a estudiar inglés. Este fue definitivamente el mejor lugar que pude escoger. Mi experiencia en Focus fue muy interactiva, estuvo llena de muchas actividades, ya que Focus Your Mind se centra en enseñar el inglés de una manera diferente al resto de las academias, la verdad. Entonces, fue una gran experiencia, fue conocido a un montón de personas, aprendí un montón porque la verdad es que con las actividades que se realizan se aprende un montón de inglés. Y en pocas palabras, en un resumen, fue una gran experiencia, fue de las mejores experiencias que he tenido en mi vida aprendiendo algún idioma, por ejemplo, como pueden explicarlo, la verdad. Mi experiencia en Focus Your Mind fue increíble. Hice nuevos amigos, la forma de aprender fue totalmente distinta, y bueno, yo llegué con un nivel un poco básico, pero definitivamente me demostré a mí misma que con ayuda y apoyo a los guatemaltecos podemos salir adelante dominando un idioma que no es el nuestro. Yo recomiendo Focus Your Mind porque es un programa que sí funciona. Yo había estudiado inglés en la universidad anteriormente, pero fue en Focus Your Mind donde yo vi realmente resultados. Bueno, Rudy, y el caso tuyo fue tan exitoso que al final también te quedaste como coach en el programa. Cuéntanos qué tal ha sido esa experiencia y cómo se siente ahora retribuirle lo que aprendiste a otras personas. La manera en la cual aprendí, ahora estoy enseñando, es una manera totalmente agradable donde nosotros compartimos conocimiento con nuestros usuarios para que ellos puedan aprender de una manera fluida, no enfocándose solamente en gramática, sino que en la práctica del idioma inglés. El número a llamar está siempre en pantalla. Ya saben que hay un 50% de descuento para 100 evidentes hoy de zona deportiva. William, ubicados en distintos puntos de la ciudad capital. Sí, tenemos 13 actualmente. Hay una en Tical Futura, hay otra en Boulevard Liberación Zona 13 y la tercera está en carretera San José Pinula. Lo bonito del programa, Jerry, es que únicamente hay que dedicar tres horas de tiempo en toda la semana. Con tres horas que toda aquella persona que me está viendo en este momento disponga semanalmente, nosotros nos encargamos de que en 10 meses logre el 100% del resultado. Contamos con horarios totalmente cómodos, totalmente flexibles. De lunes a viernes tenemos las sedes disponibles desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y el sábado desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es para niños a partir de los 9 años de edad, jóvenes, estudiantes, universitarios y principalmente profesionales que quieren obtener grandes oportunidades de trabajo, de capacitación, para viajar con el idioma inglés. Les aseguro esto les va a cambiar la vida. Así que a las primeras 100 personas que llamen van a recibir este descuento especial y tienen que llamar en este momento el número que está apareciendo ahorita en la pantalla 2458-4445 o si desea puede mandarnos un texto normal o WhatsApp y va a recibir este descuento espectacular para aprender inglés en 10 meses. Y William, no sé si hoy aplica también la promoción de tarjetas de crédito. En efecto, Jerry, para todas las personas que a través de su llamada o el mensajito de texto normal o WhatsApp reporten que son tarjetavientes de Visa, Mastercard o American Express, le vamos a brindar la oportunidad de que el segundo miembro de la familia ingrese completamente gratis pero es solo para las personas a las primeras 100 personas que llamen en este momento o nos escriban a través de los números que están apareciendo en la pantalla. Así que agradezco mucho el espacio y motivo a todas las personas que me están escuchando, que me están viendo a que participen de esta excelente promoción y tomen el teléfono para que en este momento gocen de ese beneficio. Aprende inglés con el mejor programa no solo en Guatemala sino en toda Latinoamérica Focus Your Mind y hoy con una promoción especial para los televidentes de Zona Deportiva. Ya hablemos con mucho más. Este segmento fue presentado por Focus Your Mind.